Maxita Cielos, que macizo Aquí, aquí no pasó nada Aquí no pasó nada, aquí nadie vio nada Nadie escuchó nada Ahora voy a hacer yo esa para que Me sospechen Joder, justo me toca ser el El impostor, eh Yo no sé Yo no sé que está pasando aquí Ya se lo llevó su puta madre Ups, ups Voy a hacer como si estuviera este No estaba aquí, de momento vamos bien Nadie, nadie ha sospechado nada Voy a hacer como si estuviera Estuando los meteoritos Yo último Con el rojo yo le he visto al blanco A Max ahí te he visto última voz Yo no, yo no sé Yo estaba en luz de los meteoritos No, joder Maldito Me matas a mí, es mi primero todavía Antes de ir Uy, man Yo pensé que no era Soy tremendo, soy muy loco Soy tremendo ¿Qué pasó pajeros youtube? Bueno, estamos con un nuevo video De Amount Us Un juego que se ha vuelto Muy popular De hecho no No es nuevo el juego Yo ya lo jugaba en el celular Mucho antes de que se volviera famoso Dicho eso Espero que disfruten el video Y los dejo con Unas cuantas partidas Ok, a ver Estamos jugando ya con otras personas Vamos a armería Estamos jugando ya con otras personas Yo sospecho de Lola mi amor Bueno, es porque sí Por mis huevos Oye, pincheros Bueno, me asustes así, loco Bueno, vamos a ver Míralo Míralo ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? Yo pensé que me estaba siguiendo Somos Oye, pinche Lisa ¿Qué onda eres? Bueno, a ver Me vengo por aquí Aquí tengo esta Todavía no sepas mis tareas Ay Me mataron a él No sé Yo vi a Lisa muy sospechosa Sí, sí, sí No, tuvo que ser Lisa Tuvo que ser Lisa Yo la vi bien sospechosa Yo la vi ahí Yo vi a Lisa Ah, la mierda Ah, su madre No sé No, es por Lisa Es así, sí No sé Yo ¿Cómo qué? Por Lisa Yo voy a votar a Lisa Yo voy a votar a Lisa Vota por Lisa Vota por Lisa Sí, 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 sí Alisa, dice Alisa ¿Cuántos? 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 Si, si, si No voy a sacar así Yo vi a Lisa muy sospechosa Ah, no No Sí, su madre Maxa, adiós Uh, hueneros Uh, hueneros Eh, ahí Tira a los limicheros Eh, 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 eh Eh, eh Eh, eh, eh Apa, eh, eh Epa Espa, me está siguiendo Para protegerse ¿Pues turno? No Ah, pues No sé, Eros, perdón bro, yo voy a votar por ti Eres un maldito Eres un maldito ¡Oh no! No vente a la mierda Alan, qué pendejada hiciste No, en serio, estás sacando a todos, güey A lo mejor sí eres tú, güey No, ya sospechan Ya sospechan de mí, güey Yo soy más inocente, güey ¡Epa! 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Oh, mames! ¡Hijo de tierra, güey! ¡Rayos, bol! ¡Hijo de puta, güey! ¡Hijo de puta, eh! ¿Decías que eras yo, papu? ¿Y decías que era yo, papu? ¡Dulce el amarillo, pobre de su vida! ¡No, güey! ¡Suscríbete! ¡Sí, pobrecito, güey! ¡Pobre cabrón, güey! ¿Cómo valió, güey? ¿Nos hacemos sexo fantasma? Eres un enfermo, amigo No te quiero, ya ¡Yo te amo, eres un demasu! ¡A mí me vale verga! ¡Lo mataron y poco! ¿Con nuestro stand-up llamada? Allí, alivinan quién es, brother Alivin... Sí Es el único que votó, ¿no? ¡Ah, huevo, güey! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo, güey! ¡Ah, huevo! Es el negro Yo digo que es el azul Te digo que es el que le está echando la culpa a los demás ¡Mutéate, mijo! ¡Mutéate, mijo! ¡Mutéate! ¿Y arribita? ¡Uy, uy, uy! ¡No hay luz, tú! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Epa! 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 Yo vi el cadáver justo cuando fue para arriba, güey! Ahí está... O sea, yo iba a hacer mi tarea, mi labor ¿Qué pasó? No, no vi a nadie cerca ¿El hombre morado? No, alcancé a ver al verde, güey Alcancé a ver al verde, güey Cuando voy a votar por el verde, güey Alcancé a ver la patita del verde, güey Alcancé a ver la patita del verde, el otro O sea... No sé, no sé Yo como no vi nada, yo no voy a votar El arón nomás votalo, güey No, 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 güey Es que cuando iba subiendo, vi al verde, güey ¡Oh, pinche negro! ¿Yo qué te hice? O quiero vengarme Yo dije que fue el verde, güey Si sí fue el verde Probablemente me va a querer cazar Ahí está el gato, por ahí abajo, güey El gato está por ahí abajo, güey Tengo que tener cuidado con este cabrón Ahí sí te está Eras, ahí estoy ¿Ya has visto quién era? Demorado, ¿no? Sí ¿Sí? Como en Fainaisas Freddy Güey, güey, vamos a votar por el morado Pues, a ver, yo, la verdad Esta vez sí estoy votando a lo pendejo Porque no tengo Es morado, güey Nomás para el bulla, güey Voté al morado Aunque, aunque yo vi al gato muy raro, güey Yo vi al gato muy raro, güey Pero es el morado, ahorita morado Ella hay dos Hay dos igual Ah, así era uno El gato, yo no sé Yo dudo mucho del gato Yo dudo mucho del gato Vamos a hacer la La de Eyeros 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 Y el verte me está siguiendo muy rápido Tengo mucho juego con el gato Pero vi al rojo ahorita Y al eros, güey No es casi posibilidad Puto Pero arregla Ya, ya, ya Maxo sigue ahí Ni cuentes Uy Uy Maxa Que ciego eres De verdad Firmo mi hijo No, güey Yo vi al verde No, güey Yo vi al guachi No, yo vi al guachi Di que es el verde Di que es el verde Di que es el verde Así no va a solapa Desconfías del verde No sé, güey Yo vi Desconfía del verde No sé, güey Yo te vi Dice el gato El gato dice que es el verde Dile, dile, dile No, no sé No sé, güey No sé, güey No sé Arbol No hagas pendejadas No hagas pendejadas No hagas pendejadas Vamos a tocar por el verde Si no es su madre No sé, güey Yo vi No, yo te vi a ti, güey Bien cerca del cadáver, güey Yo no sé, güey Yo no sé Ah, pues yo estoy pendejo, güey Ah, así era, güey Hiciste lo correcto, papu Perdón, perra Híjole Yo creo que no se va a poder ¿Por qué nunca se oye el...? Ok, a ver Guachi, guachi, guay Yo creo que se quiere... Bueno, el tonto se acaba de delatar O sea, él no se impostó Chale, ya la cagué, ¿verdad? Desconfío de Maxa Eh, chinga tu madre Ahora sí, negro, vas a morir Eso sí es The Gunsters The Gunsters Espero que no seas este pendejo de ropa, güey Carta abandonó la partida Uh, está en la salida delante Eh, 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 eh No, 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 no Yo qué, yo no soy, güey Yo no soy, güey Claro, claro Se ve que no sabes mentir, güey Así que te voy a votar No, no jodas, güey No jodas No jodas Voy a votar Voy a esquipar el voto Te voy a votar, güey Porque se ve que estás mintiendo No, que te vengo No estoy mintiendo No jodas Atrás de empezar la risa, güey ¿Qué pasa cuando me pongo caliente? F, blanco En vez de negro fue blanco F, blanco Que raro Yo soy de pungueros, f, blanco Y, güey, qué hijos de puta, güey Ojalá se pudran en el infierno, güey, eh O, ojalá se arrepientan de sus pecados, güey, eh H, hijos de puta, güey H, hijos de puta ¡H, hijos de puta! Fue guachi guachi guá, no sé, no sé Fue, fue No, güey, era Vete a la verga Siendo fantasma puedo ver las cámaras de seguridad, que loco Pero si el guachi guachi guá, güey Se delató el solito, güey Al principio dijo ¿Por qué nunca me toca hacer el...? No sé yo, güey, ya sé Al menos que haya sido estrategia, güey, para... Que ese tipo se ve muy peligroso ¡Qué sospechosista! Ah, pero... No, déjenme decir, güey, güey Porque, güey, no sé ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? ¿Murió Eme? No Fue mi pan, fue mi pan Fue mi pan, seguro que fue ella Mi pan ¡Mi pan! ¡Mi pan! ¡Ayacus, ñam, ñam, ñam! No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Te dije que... Te dije que vinieras conmigo Algo anda mal Pobre negro, güey ¿Es mi pan? Es el café, dice Es el prieto Es mi pan Pruebas, dice ¿El qué? Si ya dijo pruebas, güey Si ya dijo pruebas Yo digo que tienen que ser pancete Así ¡Mi puta madre! El water fue mi pan ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ah, sí era, güey! ¡Uy! ¡Sí era, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Diablos! Yo digo que es mi pan, ¿eh? El otro va a ser mi pan El otro va a ser mi pan Bueno, páginas, espero que les haya gustado el video Ya saben, se suscriben, dejan su like Y compartan el video para que sepan Que existo Si quieren más videos como este No olviden dejar un poco de apoyo ahí abajo Un comentario así bonito Diciéndome que me aman ¿Qué? Para yo sentirme bien conmigo mismo XB Y todavía no hace caso Y esa risa, güey ¿Qué pedo? Mi risa de asesino Este güey ¿Qué pedo?